La Voz Universal TV presenta Comentando la noticia Estamos en su programa comentando la noticia a través de La Voz Universal Radio y lavozuniversal.tv, canal digital No podemos decir que acá paramos todos los temas importantes pero sí traemos a este programa los temas realmente medulares y también con la gente que tiene el conocimiento o la experiencia y también digamos el coraje de decir las cosas como son sobre cada uno de los temas que se le plantea. No estamos aquí para cubrir prestigios personales ni tampoco hacer campaña para nadie y por eso es que somos de alguna manera audaces en los planteamientos tanto a las personas como los temas también. Tenemos el gusto de tener a José Carlos Gutiérrez diputado, honorable diputado nacional por Santa Cruz esta vez también convertido en la cabeza de la brigada así que como el hombre fuerte la persona vocera de la línea que está siguiendo la brigada y alguna tienda política. Tocaremos en esta ocasión tema importante de verdad como es el proyecto regional para Bolivia la incidencia de Santa Cruz en la política nacional en los aspectos sociales políticos y económicos diputado me va a permitir empezar por ahí no es nada tranquilo el ambiente no es nada fácil la tarea es más bien difícil por los antecedentes de donde en cara a ahora esta nueva legislatura pues el país ¿qué posibilidades ve para empezar a construir esa estructura esa estructura de Estado que requiere la democracia las libertades de los ciudadanos bolivianos para vivir en un verdadero Estado de Derecho? Bueno, muchísimas gracias querido doctor primero quiero felicitar esta iniciativa y por supuesto este tipo de programas que hacen posible y viable de que no oigan cortapisas en el momento en el que uno tenga que pronunciarse y además de decir las cosas como son me parece muy bien y lo hable además que se insista en la idea de la originalidad de la política a partir por supuesto de identificar además tus necesidades y tus proyecciones Santa Cruz por supuesto merece más que nadie proyectarse políticamente porque ha demostrado que económicamente es viable y no solamente eso está aportando este país luego de la revolución de las pititas luego de los 21 días nosotros tenemos la satisfacción de decir que encontramos a un pueblo totalmente diferente y aún más consciente tenemos la posibilidad de decir que la juventud y las mujeres son por supuesto el puntal más importante para desarrollar una política de inclusión ciudadana en la que le tengamos un poquito más de amor a este país si algo no resulta en las políticas públicas es que sencillamente el funcionario no le pone amor a su trabajo ¿qué podríamos hacer en este mundo sin amor doctor? usted es médico es una persona que conoce y sabe el tema de cómo se genera la vida y cómo se sostiene la vida y la vida se sostiene con amor el que no le pone amor a su trabajo el que no le pone amor a su cuerpo el que no le pone amor a su vida vive desdichado y este país tiene problemas porque no le tenemos amor nosotros sí le tenemos amor a Santa Cruz y estamos trabajando por ella por eso es que la brigada parlamentaria se ha propuesto recuperar no solamente su identidad la identidad del cruceño sino también la identidad de una región que se permite esta vez representar a un electorado a través de una brigada parlamentaria recuperada renovada con una visión diferente porque la ciudadanía sí lo pide la ciudadanía no está allá para tolerar abuso por supuesto hay peligros 15 años de desinstitucionalización de mi criterio a partir del 2005 sigue obviamente la sombra del praude detrás pero también hay un hastigo un hastigo del político abusivo del político que quiere pasarse por encima de la normativa de la ley y por supuesto hay una rebeldía en cuanto a la juventud y la mujer de frenar precisamente este tipo de abusos que es lo que sucede cultura política yo personalmente soy politólogo de profesión estudié Gabriel René Moreno y creo que nos falta un poco más de cultura política pero la cultura política también se la genera con valores de nada sirve tener conocimientos políticos cuando estamos vacíos de espíritu y de corazón si me permite lo que entre las cosas importantes que has mencionado quiero recuperar algo realmente importante se dice que el Homo Sapiens es pues la única especie que ha destruido casi todo lo que ha tocado y esto es la historia de toda la humanidad estamos ahora como reyes del universo el hombre por encima de todas las especies pero la característica ha sido destructiva y donde de alguna manera se ha salvado lo mejor ha sido cuando se empezaba a construir los estados con derechos obligaciones con reglamentos con leyes y por último con constituciones me parece importantísimo lo que está mencionando aquí el diputado Gutiérrez porque la historia de Bolivia casi es una historia de desencuentro permanente o sea no ha habido amor a la patria no es cierto entonces todo contra todo casi toda la historia de Bolivia es esa no ha habido un proyecto común cada uno ha tirado para su lado y el resultado es eso que nos está diciendo un país que bueno prácticamente uno dice seguramente ha tenido la sensación de llegar allá esto hay que construirlo todo traición oportunismo el desteño por 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 el bienestar es solamente un discurso y además hay la sombra del comunismo que está detrás yo estoy muy preocupado como parlamentario se lo digo estoy muy preocupado como como ciudadano boliviano de que el comunismo se haga presa o Bolivia se haga presa del comunismo en todo caso castrochavista que es más o menos la línea del movimiento al socialismo en este país el tema de haberse pasado por encima de la constitución haber vulnerado la decisión soberana del 21F son prácticamente casos de cultivo que la propia población en su poco conocimiento político tuvo criterio y le puso un freno a don Evo Morales y es por eso que salió huyendo prácticamente después de 21 días de resistencia pacífica ahí nace por supuesto el liderazgo de Luis Fernando Camacho ahí nace la conciencia de mucha de la juventud que no sabía otra cosa más que reconocer un personaje funesto además pero vigente desde el 2005 estamos hablando de Evo Morales y el movimiento al socialismo a partir de eso viene una transición que dolorosamente tengo que decirlo nunca estuve de acuerdo para empezar en la lógica de la postulación en una transición eso significa también oportunismo renuncia a la tienda política a la que yo representaba importante hay que rescatar de que estamos hablando con un un político un diputado pero que ha demostrado y eso lo iba a mencionar más adelante pero aprovecho el momento no todo el mundo se ha comportado en el periodo de transición de la misma manera así como hubieron traiciones cobardía corrupción entre medio no todos pueden ser tildados iguales no pueden ser calificados iguales hubo gente que cumplió con honor el mandato de la representación nacional y obviamente es una alternativa ahora de nuevo en la carrera política de hecho fui el único que renunció nadie renunció de los 130 diputados y por supuesto también he sido prácticamente el único que ha vuelto de los 130 que se fueron porque nos sometimos al escrutinio uninominal y ganamos la elección importante no vas a agarrar de la cola de bueno del jefe del partido así es sino que con mérito propio así es importantísimo eso importantísimo porque muchos de los que no renunciaron y siguieron con la prebenda del año entero de gobierno transitorio pues después han seguido y siguen por ahí o sea que perfecto doctor si no hubiera pasado nada yo estoy sencillamente para poder absorber algún tipo de consultas de preguntas de manera directa hay bastante material venimos con todo entusiasmo doctor y lo que por supuesto queremos es informar lo que no se comunica sencillamente no se sabe y lo que no se ve lo que no mostramos nunca existió el tema principal como decíamos es hay una estructura no democrática para fomentar la no democracia en el país ¿cómo se está encarando esto? bueno primero que la la oposición debe reconocer de una vez por todas que sin unidad no se puede construir por lo tanto debe insistirse en un proyecto político que tenga que ver también con un sentido económico del país y nosotros como creemos planteamos por supuesto la idea de luchar contra el centralismo pero proponiendo la idea de una construcción más profunda sobre federalismo pero primero consolidando autonomías las autonomías se dieron en el 2009 a partir de la constitución pero sin embargo ha habido un recorte permanente del centralismo donde tenemos solamente la legislación tenemos la modificación permanente de la ley de la autonomía y básicamente la competencia no resuelta tenemos en papel competencia pero en la realidad los recursos no se dieron porque el pacto fiscal se retrató siempre el pacto fiscal debió darse en el 2000 prácticamente 10 2010 eran los 6 meses de claro yo leí la ley recién la revisé porque también estamos ahora nuevamente hablando de censo la ley marco decía luego de los resultados de el censo 6 meses así es que pasa la propuesta debió construirse 6 meses después de la aplicación de la ley la propuesta la propuesta de pacto fiscal debió construirse 6 meses luego de presentada la ley o de aprobada la ley pero los datos del censo iban precisamente a acomodar esta situación pero el censo pues se dio ya en el 2012 pero esta es una opinión del diputado José Carlos Gutiérrez importantísimo para señalar de que el interés es Bolivia no es solamente una región el pacto fiscal es a favor de todas las regiones de todos los departamentos porque es un pacto de redistribución de recursos competencias y recursos pero no solamente para Santa Cruz muy bien planteado diputado así es porque igual se va a beneficiar Taria que cobija gopando etcétera etcétera así que esto es ir a lo medular de la reforma del Estado para volver nuevamente a un Estado de Derecho el Estado de Derecho es prácticamente debería ser nuestro modelo debería ser el modelo de Estado ¿por qué? porque eso también tiene fianza la idea de la República y no estamos en el aire con la idea de un Estado plurinacional que dice mucho pero no hace nada habla de unidad pero sin embargo no desune habla la introducción y se echa llorar de contento porque es tan bello aquello claro todo es enunciativo todo es pero sin embargo en la práctica en la práctica tenemos un país englautrado porque estamos siendo nos estamos afiliando a instituciones creadas de la nada el TCP ALBA el UNASUR que nunca funcionó ahora vienen con un tal UNASUR y obviamente hay una provocación a partir de nuestros delegados internacionales de insistir en una pugna con la formalidad de las instituciones internacionales como la OEA como la ONU como las propias relaciones con el Parlamento Europeo y obviamente creo que esa es una provocación para aislarnos y eso es peligroso lo primero sería cumplir con la Carta Interamericana Democrática Interamericana es decir donde los gobiernos están obligados a proteger y a promover pues la democracia que significa libertades y derechos ciudadanos así es me va a disculpar diputado en insistir en este tema porque la llamada oposición que viene a ser la alternativa al gobierno pues tiene que tener muy claro que si no se cambia eso si no se revisa toda esa situación y diríamos del Estado que nos maneja prácticamente no se va a poder avanzar en lo demás porque donde no se respeta la constitución no se respetan las normas las leyes donde no hay garantía ciudadana donde no hay respeto la prisión de la misma el presidente Yanine es el ejemplo más claro es decir no podemos avanzar si eso no se resuelve yo le decía doctor que pese a que puede esto resultar contradictorio pero hay que ser sincero cuando se trata de hacer política e ir de frente con la población yo no tengo pues ningún inconveniente en reconocer que la oposición está dividida y no tengo ningún inconveniente en decir que la oposición tuvo una muy pero muy mala lectura acerca del ejercicio del poder por eso es que renuncié y por eso es que no estuve de acuerdo con esa transición que prácticamente nos vuelve a condenar con el gobierno del movimiento al socialismo pero en este caso ahora encarnado de una persona en mi criterio pusilánime como el señor Arce Catacora que ha sido ministro de Hacienda ministro de Economía que ha despilfarrado y no prácticamente no programó una economía creciente se acabaron la plata y ahora le estamos sufriendo las consecuencias ahora lo tenemos a él como presidente pero sin embargo sin un peso ya el mago digo yo no saca coneos de su sombrero porque sacó la plata no pilló el coneos y tenemos problemas grandísimos como la pandemia y no estamos sosteniendo peor aún cuando el sector productivo sufre más todavía cuando se están abrogando decretos de exportación cuando no se está permitiendo ser competitivos en el ámbito internacional agroindustrial y eso vuelve a castigar a Santa Cruz de usted depende en esta entrevista si es que nos concentramos más en Santa Cruz o vemos la visión cruceña con respecto al país pero para culminar esta idea y que quede muy claro cuando tengamos que por supuesto someternos al escrutinio de la opinión pública la oposición debe debe reconsiderar su postura y por supuesto debe unirse y debe unirse en torno a un proyecto país debe unirse en torno a un proyecto ciudadano con una visión de generar economía bienestar y por supuesto progreso excelente me parece el cerrar este capítulo que puede ser de horas pero el compromiso de buscar unidad a pesar de que sabemos quién y por qué en cada ocasión otra vez frustran las ansias de que el país tenga unidad en una posición y que presente una verdadera alternativa así que muy muy clara excelente la exposición y entraríamos en un tema que yo creo que no no se lo puede tampoco tratar en una en un solo programa y ya lo invito a dos y a tres y al cual no tengo ningún problema me gusta este tipo de reflexiones primero porque estamos con una persona como usted por supuesto que tiene conocimiento sobre filosofía sobre medicina sobre comunicación me falta política pero la política esencialmente es es el ejercicio del poder y por supuesto la filosofía tiene mucho que ver porque el poder está al servicio de la población cuando el poder es se ejerce se ejerce para servir no para servirse solamente y ahí viene el concepto de amor con esto voy a voy a cerrar en concreto la idea cuando uno tiene amor hace bien cuando usted tiene un niño un hijo lo está criando para que sea un hombre de bien lo está educando está priorizando inclusive situaciones para que él tenga cierta cierta garantía en la vida en educación en salud en alimentación lo hace porque lo ama fuera todo lo contrario si no lo ama los niños son pizarra en blanco escribiría malos pensamientos malos principios y por supuesto solamente lo haría alguien por odio por lo tanto cuando nosotros imprimimos amor en las cosas que hacemos cuando le tenemos amor al país amor a nuestro trabajo amor al prójimo evidentemente estamos y vamos a construir una mejor sociedad ha sido un gusto para la voz universal radio y la voz universal punto tv canal digital tener al diputado honorable diputado jose carlos gutiérrez en esta en este espacio reconfortante la porque se ve futuro se ve intención de crear algo de condiciones para que siga santa cruz su línea de progreso y a ver si bolivia pues no entra también en la misma ruta muchísimas gracias hasta la próxima semana comentando la noticia con daniel pasquier hola chicos como están estoy haciendo algo que me apasiona mucho estoy leyendo este maravilloso libro que me lo prestó un amigo que me dijo por cierto que iba a cambiar mi forma de pensar y de ver las cosas el libro titula un siglo para juzgar y en un inicio habla sobre lo que sucedió hace 100 años en 1917 la revolución rusa pero ustedes dirán que tiene que ver lo que sucedió hace 100 años con nuestros tiempos actuales pues yo te puedo decir que es mucho ya que el socialismo es algo que estamos viviendo diario en nuestro país estamos viviendo en latinoamérica y en todo el mundo yo les comento esto pero la licenciada paula peña nos va a acercar más al tema que les parece si la escuchamos vamos a ver